No me critiques, porque la lengua puede ser el peor castigo del cuerpo Déjale envidia, porque todo lo que dices simplemente me hace más fuerte Yo duermo tranquilo, todos los días Estoy contento con mis logros y mi vida Y tú sigues en tu mundo de fantasía Trátame con respeto, porque sabes que no tienes vida Estoy dispuesto a continuar, a pesar de tu mala intención Y sé que voy a llegar, porque nací para triunfar Estoy dispuesto a continuar, a pesar de tu mala intención Y yo sé que voy a llegar, porque nací para triunfar No me critiques más No me critiques Oye, critico Déjale envidia Déjale envidia, te está matando, no sé por qué No me critiques más Porque tú me criticas y no haces nada Déjale envidia No me critiques, sigue tranquilo, vive tu vida No me critiques Oye Marcos, yo no sé qué tanto critican Al menos yo soy un cantor Pero por ahí hay muchos que se le dan de una baile Y lo que son, es tremendo cantivoño Ni son cantantes, ni son un Ja, 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 ja Puros a ojo, te lo dice Ángel Flores, con Marcos Toro Y su ensamble, Puros a ojo Pero que lío Yo te digo que dejes de criticar No me critiques más No me critiques más Porque me criticas si no hay razón No me critiques más Cuando yo canto lo hago con todo mi corazón No me critiques más No me critiques más Déjala niña, no me critiques más Déjala, no me critiques más